Incremento de hasta 2 metros y medio en el llenado del mar se espera en las costas del Pacífico, por ello recomiendan a los bañistas tener mucha precaución en las siguientes horas del día. Dos mareas las que se presentan, generalmente una es por la mañana, muy temprano por la mañana, y una segunda en horas de la tarde, tres y algo de la tarde, variando pues lógicamente dependiendo del sitio en el que nos encontremos, pero andan alrededor de 6, 8 de la mañana, 3, 4 y algo de la tarde. Sumado al incremento de la marea, se prevé un mayor oleaje tanto en el mar como en los lagos Cozibolca y Zolotlán, debido a ráfagas de viento superiores a los 40 kilómetros por hora. Mucho cuidado para la navegación en embarcaciones pequeñas y menores. Estos vientos, por supuesto, están ligados a oleaje. Este oleaje podrá andar acá en el Pacífico por el orden de los 2 metros. En algunas ocasiones este oleaje podría llegar a 2.5 metros a lo largo de todo el litoral Pacífico, producto de la incidencia de estos vientos. En relación a la temperatura, el meteorólogo indicó que la mayor sensación de calor se percibirá en Occidente, donde se esperan 39 grados centígrados. Es posible que en esta semana pudiésemos alcanzar 38 a 39 grados en León y Chinandega. Mucho cuidado con estas temperaturas, son altas realmente. Por tanto, es importante no exponernos durante mucho tiempo al sol. Las autoridades del INETER indicaron que continuarán monitoreando el aumento de la marea, así como el incremento de la temperatura en casi todo el país. Pablo López, TV Noticias.